Yana, a ver, estoy disfrazada a Yana de pirata, a ver, una vuelta señorita, alza la cara, de trick or treat, say hi everybody, hi everybody, hi everybody, sorry, de que estoy disfrazada Yana? A ver, a ver Yana, wow, looks good, a ver, otra vuelta, una vuelta Yana, wow, a ver ves para allá y regresa, a ver ven, su cinturón está cayendo Sonia, va a ver, ven, que te acerques, qué te acerques, qué te acerques, qué te acerques, si es el sábado, ¿no?